¡Wow! Hoy, Peppa y sus amigos van de visita al Museo de Insectos. ¡Síganme, por favor! ¡Insectos! Esta sala es de hormigas. Hasta tiene hormigas robóticas gigantes para ver. ¡No se preocupen! ¡No es real! ¡Es un gran robot! ¡Me encantan los robots! Las hormigas trabajan en equipo para llevarle alimento a su reina. ¿Quieren ser hormigas? ¿Puedo ser la reina? ¡Sí! ¡Bien! Los amigos de Peppa corren hacia las hormigas. Tienen que llevarle la hoja a la reina Peppa. ¡Sí! ¡Bien! Muy bien, chicos. Trabajaron en equipo como las hormigas. Esta sala es de abejas. Hasta tiene trajes para disfrazarse. ¡Se ven asombrosos! ¿Pueden encontrar la colmena como abejas reales? ¡Listos! ¡Ahora! Todos disfrutan de ser abejas, pero la colmena es un poco confusa. Están perdidos. Están perdidos. Las abejas siguen el sol para hallar su camino. ¡También podemos seguir el sol! Todos siguen el sol para hallar el camino, tal como las abejas. ¡Eso fue asombroso! La última sala tiene algo súper especial. ¡Es tan bonito! Nadie sabe qué es. Adentro tiene algo muy colorido. ¿Es un loro? Tiene alas grandes. ¿Un dragón? Y antes era... ¡Una oruga! ¿Es una... ¡Mariposa! A Peppa y sus amigos les encanta aprender sobre insectos en el museo. ¡Ah! 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 Bueno, bueno. Hoy, Peppa encontró un video de cuando ella era un bebé. ¡Ja, ja! ¡Era una bebé muy ruidosa! ¿Cierto, papi? ¡Ja, ja, ja! Sí, pero les pasa a todos los bebés. ¡Cielos! Yo debía estar embarazada de George. ¿Emba-zada? ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Que tu hermano todavía estaba en mi barriga! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¿Qué haces, Peppa? ¡Miren! ¡Ahora yo también tengo barriga! ¡Oh! ¡Muy bien hecho, Peppa! Pero, ¿qué hacen las personas con bebés en la barriga? ¡Mmm! Yo tenía muchos antojos. Y tenía ganas de comer cosas especiales. ¡Mmm! ¡Yum! Peppa ahora tiene un antojo. ¡Ahora quiero comer... ¡Oh! ¡Spagueti! Para Peppa, los antojos son deliciosos. ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Qué más te pasa cuando tienes un bebé en la barriga, mami? Bueno, me sentía muy cansada. Así que las personas me ofrecían su asiento para que me sentara si necesitaba. ¡Ja, ja, ja! ¿Hola, Peppa? Tengo un bebé en mi barriga y estoy muy cansada. Así que debes darme el asiento, papi. ¡Cielos! ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Wii! Otras veces me dolían los pies. Y papá cerdito me hacía unos masajes. A Peppa le gustó esa idea. Papi, me duelen los pies. Necesito un masaje, por favor. ¡Ah, no! Perder tiempo. Los masajes de papá cerdito parecen cosquillas. Algo importante también pasó cuando mamá estaba embarazada. ¿Qué? Al final, el bebé nació. Los tíos cerditos llegaron con bebé Alexander de visita. ¡Hola, bebé Alexander! Estaba fingiendo tener un bebé en mi barriga, pero ahora puedo fingir que tú eres el bebé. Los bebés reales son bastante ruidosos, así que mejor me quedo con el almohadón. ¡Oh! Peppa y su familia miran una película en el cine. ¡Wow! Mami, tengo que ir al baño. Está bien, Peppa. Iremos al de aquí afuera. Solo vamos al baño. ¡Al baño! ¿Al baño? ¡Buena idea! ¡Oh, cielos! El baño está cerrado por limpieza. No sé si puedo aguantar. Hay un baño público aquí cerca. Solo síganme. ¡Dinosaurio! Peppa y su familia encontraron un baño. Aquí está el baño, Peppa. Vamos a la fila. Siento decirles que la fila empieza por ahí. ¡Oh! La fila para el baño es muy, muy larga. No sé si podré esperar tanto. Hay un baño en el supermercado. Probemos allí. Peppa, mamá cerdita, papá cerdito y George buscan un baño por todos lados. Van al supermercado. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! Van al zoológico. ¡Oh! ¡Lo siento, Peppa! ¡El baño está averiado! ¡Oh! 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 Hasta van a una tienda de baños. ¡Lo siento! Los baños están de muestra y no se pueden usar. ¡No hay baños en ningún lado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cielos! Ahora yo también necesito un baño. Y yo también. ¡Miren! El baño del cine está abierto. ¡Bien! Por suerte, Peppa y su familia volvieron a la sala del cine. ¡Dinosaurio! Pero la película ya acabó. Parece que tendremos que verla desde el principio. ¿Alguien quiere ir al baño primero? Peppa está jugando con sus amigos. ¡Me encanta jugar, Snap! ¡Siempre gano! A mí no me gusta el Snap. A Peppa le gustaría ganar. ¡Ya sé! ¡Juguemos serpientes y escaleras mejor! ¡Woohoo! ¡Serpientes y escaleras! ¡Pero yo iba ganando! ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Voy a ganar! ¡Dos lugares! ¡Me toca subir la escalera! ¡Estoy justo al lado de la meta! ¡Ahora es tu turno, Rebeca! ¡Cielos! Rebeca no ganará si baja la serpiente. ¡Ya sé! ¡Hagamos una carrera de canicas! ¡Me encantan las canicas! ¡Canicas! ¡Pero estaba por ganar! ¡Mé! ¡Dos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi canica rosa va ganando! ¡Ya sé! ¡Juguemos a llenar al loro! ¡Me encanta ese juego! ¡Pero mi canica va ganando! ¡Va a colapsar! ¡No puedo ver! ¡Ya sé! ¡Juguemos a Snap otra vez! ¡Snap! ¡Snap! ¡Serpientes y escaleras! A Peppa y sus amigos les gusta cambiar de juego. De hecho, les gusta tanto que se olvidaron quién va ganando. ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¿Quién ganó, Peppa? Creo que todos ganamos. ¡Santos cielos! Creo que es hora de jugar a algo llamado... ¡Ordenar! ¡Cuidado! Hoy, Peppa y sus amigos visitan el parque de agua. ¡Hola a todos! ¡Hola, señorita Liebre! Antes de ir a nadar, quiero enseñarles las reglas importantes. La señorita Liebre les enseña cómo nadar seguros en la piscina. La primera regla es no salpicar. ¡No salpicar, señor Toribio! ¡Uy! Lo siento, Peppa. Perdón, señorita Liebre. Está bien, señor Toribio. La segunda regla es no correr. ¡Ay, señor Toribio! ¡No correr! Lo siento. El señor Toribio no conoce ninguna regla. La última regla es... Todos deben pasar un día espléndido. ¡Uy! Que tenga un día espléndido, señor Toribio. ¡Así es, Peppa! Disfruten la piscina, chicos. ¿Qué podemos hacer primero? Podemos ir a los toboganes. ¡Sí! Todos están muy emocionados por ir a los toboganes. ¡Hola de nuevo! ¿Quién quiere deslizarse primero? ¡Yo! Es su día de suerte. Hay un tobogán para cada uno. ¡Hagamos una competencia! ¡Buena idea! Traje mi bandera. En sus marcas. ¿Listos? ¡Ya! ¡Danny Perro está en la cabecera! ¡Y lo sigue Peppa! Después, José Girafa y Sucio Oveja va a lo último. ¡Están muy cerca! ¡La carrera de toboganes es genial! ¡Hola, abuela! ¡Hola, señor Toribio! ¡Oh! 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 Están cerca de la línea de llegada. ¡Cabeza a cabeza! ¿Quién llegará primero? ¡Es... ¡Un empate! ¡Todos ganan! A Peppa y sus amigos les encantan los toboganes. Pero se olvidaron la primera regla del parque. ¡No salpicar! ¡No salpicar! Peppa y su familia subirán con bebé Alexander a la rueda gigante, pero él no está contento. ¡Ah! ¡Qué es ese olor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Off! Es bebé Alexander. Hay que cambiarle el pañal. ¡Pero estamos primeros en la fila de la rueda! Todos cubranse las narices Esta rueda gigante huele horrible Lo siento Peppa, pero es nuestro deber cuidar a Bebé Alexander Si ayudamos ahora, jugaremos luego Sí, Bebé Alexander necesita ayuda Así se habla, encontremos un sitio donde cambiar pañales ¡Oh! Así está mejor Aquí no Aquí tampoco ¡Oh! ¡Wii! ¡Oh! ¡Qué horror! ¡Definitivamente aquí no! ¡Wii! ¡Wii! ¡Aquí! ¡Aquí! Y ponerlo en la basura ¿Dónde está el cesto? ¡Aquí está, papi! Ahora debemos lavarnos las manos Poner un poco de crema ¡Oh! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Oh! Lo siento Peppa Ahora, por último, un pañal limpio ¿Me dejas hacerlo, papá? ¡Claro que sí, Peppa! ¡Listo! ¡Mucho mejor! ¡Fue muy divertido! ¡Nunca había cambiado un pañal antes! Lo hiciste muy bien, Peppa ¿Sabes qué es más divertido que cambiar un pañal? ¡La rueda gigante! ¡Alto! Hoy, Peppa y su familia visitan el estanque de patos Pero encuentran una gran barrera de metal en el camino Perdón, amigos El camino está cerrado Pero ya casi llegamos El camino está muy resbaloso Sigan los carteles de desvío que tienen una flecha roja No les tomará mucho tiempo Tomar un desvío significa ir por otro camino ¡Comencemos! ¡Será una gran aventura! ¡Los veo luego, patos! ¡Aquí hay una! Peppa encontró la primera flecha roja Aquí hay otra ¡Y otra! Pero la segunda flecha cayó al suelo. ¡Despiértate, flecha roja! Nadie sabe por qué camino ir. ¿A la derecha o a la izquierda? El camino parece ir a... ¿la derecha? ¡Bien! ¿Estamos perdidos? No estamos perdidos. Solo que no sabemos dónde estamos. Cuando no sabes dónde estás, tal vez estés perdido. ¡Miren! ¡Un pato! ¡Hola, pato! Disculpe, señor pato. ¿Sabe dónde está el estanque? ¡Pero qué buena suerte! Enséñanos el camino. Es un camino de patos, papi. Debemos caminar como patos. Al estanque de patos, paso, paso, paso. Vamos a ver a los patos. Cuac, cuac, cuac. Al estanque de patos, paso, paso, paso. Vamos a ver a los patos. Cuac, cuac, cuac. Peppa y su familia llegaron al estanque. ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Se tomaron su tiempo! Imagino que se divirtieron en el desvío. Sí, fue mucho más divertido. Y mucho menos resbalosos. Peppa y Rebeca están construyendo fuertes almohadas. ¡Cuidado, no te caigas encima! ¡Casi! ¡Lo tengo! ¡Wow! ¡Squeak! ¡Lo logramos! Ahora debemos decorarlo adentro. ¡Nos falta algo! ¡Ah! ¡Algo para comer! ¡Ja, ja, ja! ¡Mami! ¡Qué hermoso fuerte de almohadas! ¿Puedes traernos algo para comer, por favor? ¡Claro! Volveré enseguida. ¡No se vayan! ¡Imaginemos que el fuerte es muy grande por dentro! ¡Wow! ¡Tómala, Peppa! Imaginemos que el suelo rebota como un trampolín. ¡Quick! ¡Mira cómo rebota! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡La pelota rebotó hacia allí! ¡Saltemos tras ella! ¡El suelo es verde! ¡Imaginemos que es pegajoso! ¡Ja, ja, ja! ¡La pelota no está aquí! ¿Estará por allá? ¡Ja, ja, ja! ¡Esta habitación es azul! ¡Imaginemos que hace frío! ¡Allí está la pelota! ¡Bravo! ¡Salgamos de aquí! ¿Dónde está la salida? Peppa, ¿dónde estás? ¡Estamos perdidas dentro del fuerte! ¡Entraré a buscarlas! ¡No, mami! ¡El fuerte no es para grandes! ¡Oh! ¡Puedo entrar en todos lados! ¡Mamá cerdita está atrapada! ¡Mami, así romperás el fuerte! ¡Lo siento! ¡Fiu! ¡Imaginar todo eso me dio mucha más hambre! ¡Qué bueno que les traje comida! ¡Pero ahora debemos encontrarla aquí abajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¡Hola! Mamá cerdita deja a Peppa en la guardería. Pero mamá cerdita también está cuidando a bebé Alexander. ¡Oh, cielos! ¿Podría cambiar el pañal sucio de Alexander antes de irme, señora Gacela? Por supuesto. ¡Oh! ¿Podemos ayudarte a cambiarlo? ¡Porfis! Está bien. ¿Podrían pasarme la crema que está en ese bolso y un pañal nuevo, por favor? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Todos aman ayudar a mamá cerdita a cambiar de pañal a Alexander. ¡Ja, ja, ja, ja! Bien. Fresco como una rosa. ¿El bebé Alexander puede jugar con nosotros? ¡Porfis! Bueno, lo veo. ¿Por qué no? ¡Hurra! Peppa le muestra al bebé Alexander sus cosas favoritas de la guardería. Estos son libros. Al bebé Alexander le gustan los libros. Este es todo el mundo. Y disfruta girar el planeta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y esta es la señora Gacela. Buenos días, pequeño Alexander. ¡Oh! Pero adora mucho a la señora Gacela. ¡Ja, ja, ja, ja! Tal vez es hora de que hagamos unos dibujos. ¡Ja, ja, ja, ja! Todos pintan dibujos de sí mismos llamados autorretratos. Soy el dibujo de Peppa. ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Peppa! Soy Freddy. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy Susy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y yo soy José. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien hecho, bebé Alexander! ¡Parece una rica manzana! El dibujo de Alexander le recordó a Peppa que era hora del almuerzo. También es hora de que coma el bebé Alexander. Él come comida solo para bebés. Aquí viene el tren, Alexander. Chuchu. Es rica la comida del bebé Alexander, mami. Bueno, a él le gusta. ¡Oh, cielos! Podría cambiar de nuevo a Alexander antes de irme, ¿por qué? ¡Supuesto! ¡Voy por el bolso! Todos a mantener al bebé Alexander en la guardería. ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Qué es! Hoy es día de arte en la guardería de Peppa. ¡Tengo muchas cosas divertidas planeadas para hoy! Lo primero es pintar. Pero, ¿dónde están los pinceles? ¡Justo aquí! Nadie entiende qué quiere decir la señora Gacela. ¿Dónde? ¡No veo nada! ¡Oh, pintaremos con los dedos! En lugar de usar pinceles, pintarán con sus manos. ¡Bien! Peppa y sus amigos se divierten pintando con los dedos. ¡Ah, qué linda flor, Peppa! ¡Gracias, señora Gacela! ¡Qué hermosa mariposa, Susy! ¡Gracias, señora Gacela! ¡Danny! ¡Qué maravilloso! ¿Charco? ¡Gracias, señora Gacela! ¡Danny salta sobre su pintura como si fuese un charco real! ¡Oh, qué idea brillante, Danny! Ahora pintaremos con nuestra cara. Todos se pintan el rostro. Susy es una mariposa. Danny es una cebra. Freddy y Emily son un tigre y un pez. Y Peppa es verde. ¡Soy verde! ¡Oh! ¡Eso me da una idea fantástica! La señora Gacela trajo un gran lienzo con cinta adhesiva. ¿Qué es eso, señora Gacela? ¡Claro! Es una hermosa imagen, por cierto. ¡No veo ninguna imagen! Porque aún no está lista. Cada uno deberá tomar un bote de pintura y salpicar este lienzo. ¡Como quieran! ¡Bien hecho, niños! ¡Ensúciense y diviértanse! Intenten no salpicar el piso. Todos se divierten mucho pintando el gran lienzo. ¡Es hermoso! ¡Me encanta! ¡A mí también! Pero aún no veo la imagen. ¡Ajá! Pronto la verás, Peppa. La señora Gacela está quitando la cinta del lienzo. La pintura está tomando forma de... ¡Una estrella! ¡Una estrella! A Peppa le encanta la estrella y le encanta el día de arte. Peppa y su familia van en el auto. Pero tienen algunos problemas. ¡Oh, cielos! ¡El auto no enciende! ¡Se averió! ¡No te preocupes! ¡Los llevaré al garaje! ¡Volveré enseguida! El señor Toribio remolca el auto para repararlo. ¡A George y a Peppa les gusta el remolque! ¡Ajá! ¡Ay, cielos! ¡Ya veo! Bueno, yo puedo repararlo. ¡Qué bueno! Pero necesitamos un repuesto. Eso no será fácil ni barato. ¡Oh, cielos! ¿Y cuánto se tardará? ¿Tardará? Lo que tenga que tardar. Pero, ¿cómo llegaré al trabajo? Hay muchos autos que puedes usar si el tuyo está en reparación. ¡Síganme! Hay muchos autos en el garaje. ¡Elijan el que más les guste! ¡Oh, una motocicleta! ¡Es perfecta! ¡La voy a probar! A Papá Cerdito le encanta la motocicleta. ¡Bonjour! Las motos no te protegen contra la lluvia. Mmm, quizás necesito algo más resistente. ¡Prueba! ¡Este! Peppa escogió un camión monstruo que es más resistente. ¡Oh! ¡Oh! Creo que un camión monstruo es mucho más resistente de lo que necesitamos. ¡Lo siento! ¿Qué tal algo lindo y espacioso? ¡Como este bus! A mamá cerdita le encanta el bus. Tiene mucho espacio y es tranquilo. ¡Oh, cielos! Pero el resto lo ve como un bus real. Solo queda un auto para que Peppa y su familia prueben. ¡Huele un poco mal! Porque es mi camión de recolección de residuos. Siento que no podrán escogerlo. Nunca encontraremos un auto tan perfecto como el nuestro. Bueno, tienen suerte. Tardaron tanto en escoger un auto que ya reparamos su auto viejo. ¡Bien! Gracias, señor Toribio. Gracias, gran perro. A la familia de Peppa le encantó probar autos. Pero el que más les gusta es su viejo auto. Peppa y Susi juegan a ser policías. ¡Policía! ¡Lo ayudaremos! ¡Muchas gracias, policías! ¡No hay de qué! ¡Ahora debemos volver a resolver crímenes! ¡Wiuu! ¡Oh, cielos! ¿Qué sucede, señora Gacela? Creo que mi bolígrafo especial desapareció. ¡Oh! ¡Eso suena a un misterio! ¡No se preocupe! La policía, Susi y yo resolveremos el caso. Peppa y Susi buscan pistas para encontrar el bolígrafo especial. Utilizan una lupa para hacer que las cosas pequeñas luzcan enormes. ¡Ajá! ¡Morado! Es el mismo color que la camiseta de Dani Perro. ¡Oh! ¿Has visto el bolígrafo especial, Dani? Me parece que no. Bueno, mejor te llevamos a la estación de policía para hacerte unas preguntas. Peppa y Susi montaron una estación de policía falsa para poder preguntarles a todos sobre el bolígrafo desaparecido. Está hecha de libros y almohadas. Esta estación de policía no tiene ninguna puerta, aunque es un lindo lugar para leer. Peppa y Susi le preguntan a todos sobre el bolígrafo desaparecido. Llevaron a Candy Gato a la estación de policía falsa. ¡Candy Gato! ¿Recuerdas de qué color es el bolígrafo especial? ¿Ah, rojo? No. ¡Verde! En realidad, rosa. Ah, azul. ¡Ajá! Fuiste de mucha ayuda. Vamos a investigar todo el lugar. El bolígrafo especial azul debe estar escondido por aquí. Peppa y Susi buscan por todas partes el bolígrafo especial. Pero no lo encuentran por ningún lado. No lo encuentro en ninguna parte. Tengo una idea. Ahora la señora Gacela está respondiendo preguntas en la estación de policía. ¿Cuándo fue la última vez que vio su bolígrafo, señora Gacela? Bueno, veamos. Lo usé esta mañana y luego lo puse detrás de mi oreja. ¡Oh! ¡Cielos! La señora Gacela tuvo todo este tiempo su bolígrafo especial detrás de la oreja. ¡Lo encontramos! ¡Resolvimos el misterio! ¡Hurra! Gracias por ayudarme, Peppa y Susi. Yo creo que serían unas excelentes policías. Pedro Pony, Candy Gato, Mandy Ratona, José Jirafa y Dani Perro juegan al fútbol. Mira, mami. Mis amigos están jugando al fútbol. Hola, Peppa. ¿Quieres jugar con nosotros? Sí, claro. Quien marque el mejor gol gana el trofeo. ¡Oh! A Peppa le encantan los trofeos brillantes. ¿Quieres unirte a nuestro equipo, Peppa? No, gracias. Jugaré sola. No deberías jugar sola, Peppa. Pero así tendré el trofeo para mí sola. Peppa jugará sola. Contra todos los demás. ¡Ay, no! ¡Bien hecho, Peppa! ¡Inténtalo otra vez! Mmm, tal vez tenga que patear más fuerte. ¡Oh! Um, casi. Tu turno, Peppa. Tal vez deba usar el otro pie. Debes marcar con la pelota, no con tu zapato. ¡Squick! Mmm, es muy difícil. ¿Por qué no pruebas en el arco? Buena idea, mami. Seré una arquera. ¡Genial! Mami, ¿por qué ellas pueden marcar un gol y yo no? Peppa, el fútbol se trata de trabajo en equipo. No puedes jugar como un equipo si no tienes uno para empezar. Mam, ¿puedo unirme a su equipo? ¡Claro que sí! Tenemos otra camiseta, justo para ti. ¡Hurra! ¿Y ahora quién jugará en el arco? Ahora tendrán que intentar ganarme a mí. ¡Sí! ¡Gol! ¡Tú marcaste el gol, Pedro. El trofeo es para ti. Todos marcamos el gol juntos, Peppa. ¡Como equipo! Así es. Todos ganan el trofeo. ¡Hurra! Peppa está divirtiéndose en la nieve con sus amigos. ¡Qué frío! Pero parece que cada juego los llena de nieve fría. ¡Wiii! ¡Hola, papi! Peppa, estás cubierta de nieve. Creo que es hora de entrar al calor de la casa. ¡Oh! ¡Te convertirás en un monstruo de nieve! Los monstruos de nieve no existen, papi. ¿Podemos quedarnos cinco minutos más? ¡Sí! ¡Oh, muy bien! ¡Cinco minutos! ¡Bien! ¡Oh, cielos! Peppa y sus amigos se divierten mucho en la nieve. Y no se preocupan por convertirse en monstruos de nieve. ¡Juguemos una batalla de nieve! ¡Sí! ¡No podrás alcanzarme, Peppa! ¿Qué fue ese ruido? Sonó como un... ¿Alguien ha visto mis anteojos? ¡Un monstruo de nieve! ¡Rápido! ¡A esconderse! ¡Oh, cielos! ¡Aquí hay un escondite! ¡Piu! ¡El monstruo de nieve no podrá encontrarnos! ¡El monstruo de nieve nos encontró! ¡Peppa, soy yo! ¡Oh! Creo que no es un monstruo de nieve. ¡Es papá cerdito! ¡Te dije que no existían los monstruos de nieve! ¡Vamos, papi! ¡Te daremos calor para derretir la nieve! ¡Y busquen mis anteojos en el camino! ¡Los anteojos! ¡Bien! ¡Gracias, Susy! Papá cerdito está feliz de estar de nuevo en su cálido hogar. ¡Ya no es un monstruo de nieve! Todos están disfrutando el calor y un rico chocolate caliente. ¡Hasta los monstruos de nieve aman el chocolate! Es la mañana y Peppa está comiendo un delicioso desayuno. ¿Qué le pasó al cereal? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Día de bromas! ¿Día de bromas? ¿Qué es eso? ¡Es el día de las bromas! Las personas se hacen reír entre sí con bromas absurdas. Como lo hice con tu cereal. ¡Me gustan las bromas! ¿Podemos hacerle una, papi? ¡Es una gran idea! Papá cerdito está leyendo en el sofá, pero mamá cerdita y Peppa se acercaron para hacerle una broma. ¿Podrías pasarme mis anteojos, mamá cerdita? ¡Oh, claro! Peppa y mamá cerdita están haciéndole una broma a papá cerdito. ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué extraño! Con estos anteojos veo cada vez peor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Día de bromas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Son anteojos de juguete! ¡Qué gracioso! Pero sepan que no caeré en otra de sus bromas, porque yo soy muy astuto. Peppa le hace otra broma a papá cerdito. ¡Ay, no! ¡No puedo abrir este paquete de papas! ¿Puedes ayudarme, papi? ¡Claro, Peppa! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué susto me dio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Día de bromas! ¡Oh, oh, oh! Caí en tu broma otra vez, Peppa. ¡Bien hecho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te gustaría ayudarme a planear una broma para mamá cerdita, Peppa? Peppa y su familia terminaron de cenar y están comiendo el postre. ¡Ja, ja, ja, ja! Peppa y yo hemos preparado un pastel de chocolate para el postre. ¿Cierto, Peppa? Sí. ¡Qué bien! ¡Se ve delicioso! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi tenedor no funciona! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Prueba con tus manos! Peppa y su padre le están haciendo una broma a mamá cerdita. ¡Oh! ¡Esto no es un pastel! ¡Es una esponja con glacé! ¡Feliz día de bromas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué broma más astuta! ¡Eso me recuerda que George trajo unas galletas para ti, Peppa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias, George! ¡Me encantan las galletas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz día de bromas! ¡Feliz día de bromas! ¡A todos les encanta este día! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy la reina Peppa! ¡Es un nuevo día en la guardería! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y todos fingen que Peppa es la reina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy la reina y digo que todos deben comer mucha comida deliciosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por supuesto, su majestad! ¡Bien! ¡A la reina Peppa le encanta ser la reina de la guardería! ¡Y le encanta comer comida deliciosa! ¡Qué traigo unas pasas! ¡Su majestad! ¡Oh, gracias, Candy! ¡Me encantan las pasas! ¡Pero ya estoy repleta! ¡Puedo ser el rey por un momento! ¡Si estás repleta, reina Peppa! ¡Buena idea! ¡Aquí tienes, rey Pedro! Ahora, Pedro Pony es el rey de la guardería. ¡Yo digo que todos deben, um, saltar! ¿Por qué, su alteza? ¡Porque es divertido! ¡El rey Pedro tiene razón! ¡Saltar es divertido! ¡Mucho salto! ¡Muy buenos saltos, Danny! ¡Gracias, rey Pedro! ¡Salto! ¡Salto! ¡Oh, tienes razón! ¡Salto! 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 ¿Quieres ser la reina, Candy? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Por favor! ¡Salto! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora, ja, 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 ja ¡Ahora George es el rey! ¡Dinosaurio! El rey George dice que todos deben ser dinosaurios. A todos les encanta reunir la guardería, pero más les gusta ser dinosaurios. Hoy es día de panqueques en la guardería. ¡Es un helado! ¿Podemos hacer figuras de panqueques? ¡Sí, por supuesto! Para eso necesitaremos más mezcla. ¡Sí! Peppa agrega harina en el bol. Candy Cat agrega los huevos. Danny Perro añade la leche. Y Susy Oveja se encarga de batir. Madame Gazelle añade colorante a la mezcla para que las figuras queden súper coloridas. Ahora podemos dibujar las figuras que quieran en esta placa fría. Antes de cocinar los panqueques. ¿Puedes añadir más rosa aquí, Susy? Y por aquí también. ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué está dibujando, señora? Ya verán. Ya verán. Ahora esta placa se pondrá muy caliente. Así que den un paso hacia atrás, niños. ¡Peppa! El panqueque se parece a Peppa. Soy Peppa panqueque. Y soy muy rica. ¿Podemos hacer un arco iris? Sí, claro. Peppa y sus amigos añaden los colores del arco iris. Rojo. Naranja. Amarillo. Verde. Azul. Arruiné el panqueque arco iris. No, para nada. El azul creó un hermoso cielo celeste. ¡Es hermoso! Hagamos el panqueque más grande del mundo. ¡Sí! El polvo para hornear hará que sea súper esponjoso solo un poco. Madame Gassel agregó mucho más que un poco. El panqueque crece más y más. ¡Oh, no! No sé si podremos comerlo, niños. ¡Oh! Pero puede ser un súper trampolín. A Peppa le encanta el día de panqueques. A todos les gusta este día. Hoy es día de deportes en la guardería de Peppa. Hay un equipo rosa y otro azul. El ganador se llevará medallas doradas. ¡Voy a ganar! A Rebeca Liebre, la carrera de bolsa no le resulta fácil. Emilia Elefanta del equipo rosa ganó esta carrera. ¡Sí! ¡Eres muy rápida! ¡Squick! ¡Oh, no! ¡Perdí! Lo hiciste muy bien. ¡Aún podemos ganar! Es hora de la carrera de la cuchara y el huevo. ¡Más rápido, Peppa! ¡Squick! ¡Rápido! A Peppa no le resulta fácil correr sin que se caiga el huevo. ¡Más lento, Peppa! ¡No tires el huevo! Está bien. ¡Más lento, Dani! ¡Pero no tan lento! ¡Lento! ¡Rápido! ¡Lento! ¡Más rápido! ¡Squick! ¡No! ¡Lo hicimos! ¡Ganamos la carrera! Los equipos están empatados. Ahora arrojarán el anillo. El equipo que emboque más anillos en el palo ganará este día. ¡Un punto para cada equipo! ¡Un punto para cada equipo! ¡Otro punto para cada equipo! ¡Hay empate! ¡Rebeca y Freddy! ¡Es su turno! ¡Si no empate! ¡No te preocupes por ganar! ¡No te preocupes por ganar! ¡Da lo mejor de ti! ¡Y diviértete mucho! ¡No te preocupes por ganar! ¡Da lo mejor de ti! ¡Squick! ¡Pero fue muy divertido! ¡Es verdad, Peppa! ¡Muy bien, equipo rosa! ¡Se llevan las medallas doradas! ¡Y el equipo azul lo hizo muy bien! ¡Así que se llevan las plateadas! Los equipos rosa y azul aman el día de deportes. ¡A todos les gusta! ¡Ese auto iba muy rápido! No teman, pero es muy importante parar, mirar y oír. Y siempre deben esperar la luz verde antes de cruzar. ¡La luz verde! ¿Recuerdan lo que les enseñé, niños? Parar, mirar y oír. ¡Despejado! ¡No hay autos! ¡Vamos! ¡Es seguro para cruzar! ¡Hola, papi! ¡Hola, Peppa! ¡Y amigos de Peppa! ¡Hola, papá cerdito! ¡Oh, luz verde! ¡Bien, te veré luego, Peppa! ¡Gracias por ayudarnos, Oficial Panda! ¡Es mi trabajo! Peppa está ayudando al Oficial Panda a que todos sigan las reglas de seguridad vial. ¡No, no, no! ¡Emily, debes ir de tu lado de la calle! ¡Lo siento, Peppa! ¡La rueda se atascó! ¡Te ayudaremos! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡La calle debe ser segura para autos y personas! Pedro no ha visto que la luz verde cambió a rojo. ¡Pedro, la luz roja significa no avanzar! ¡Gracias, Peppa! ¡Es mi trabajo! ¡Un momento! ¡Freddy va vestido como un ladrón! ¡Debemos atrapar al ladrón! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Oh! ¡Rojo significa no avanzar! ¡Ahí está! ¡Ahora lo tenemos! ¡Freddy, ¿fas vestido como un ladrón porque eres un ladrón? ¡No! ¡Sólo me gustan las rayas! ¡Oh! ¿Entonces no eres un ladrón? ¡No! ¡Oh! Bueno, puedes seguir, pero no tan rápido. ¡Ok! ¡Adiós, Peppa! ¡Woo! ¡Buen trabajo, oficial Peppa! Todos se acuerdan de parar, mirar y oír y de caminar. Solo si ven... ¡La luz verde! ¡Significa que podemos avanzar! ¡Muy buen trabajo, oficial Panda! A Peppa le gusta ayudar y a todos les gusta sentirse seguros. Bebé Alexander y su familia pasarán Navidad en casa de Peppa. Pero Bebé Alexander no está muy contento. ¿Por qué llora Bebé Alexander? ¡La Navidad es divertida! Es la primera Navidad de Bebé Alexander. No sabe lo divertida que puede ser. Entonces será súper especial. Le mostraré todas mis actividades navideñas favoritas. ¡Me encanta la cena de Navidad! Tiene zanahorias, papas, brotes... No, debes comerlo. No, tirarlo. Probemos con otra cosa. Envolver los regalos es muy divertido. Hasta puedes ponerles un lazo. No, debemos envolverlos para que otras personas puedan abrirlos. A bebé Alexander le divierte mucho más abrir regalos que envolverlos. A Alexander no le gusta la Navidad para nada ¿No? Se divirtió contigo todo el día Pero yo quería que sea súper especial Pasar la Navidad con su prima es súper especial, Peppa Pero hace todo al revés Alexander es solo un bebé Tal vez deberías buscar algo que sea fácil para él ¿Navidad para bebés? ¡Ah! ¡Tengo una idea! Bebé Alexander se entretiene pasando los regalos de Navidad Gracias, Alexander Esta es para mami Y le encantan las artesanías navideñas ¡Bien hecho, Alexander! Y la música Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Bien! Sobre todo, disfrutar de pasar la Navidad con Peppa Ahora siempre recordaremos la primera Navidad de Alexander Hoy, Peppa y George decidieron vestirse con la ropa de mamá y papá servito como adultos ¡Cielos! ¿Qué hacen estos dos adultos en nuestra habitación? ¡No soy un adulto! ¡Soy Peppa y ese es George! Bueno, ambos se ven muy bien ¿Pero por qué están usando nuestra ropa? ¡Queremos elegir qué ponernos hoy! Bueno, sí que se ven como adultos Pero temo que nuestra ropa es muy grande Sí, nos queda muy grande Esto nos queda mucho mejor Peppa y George decidieron que era mejor usar su propia ropa Ahora deben elegir la ropa que sea adecuada para este clima Hoy está muy soleado y cálido ¿Creen que esa ropa está bien para un día soleado? Ah, no Es bastante abrigada Y da mucho calor Peppa y George encontraron ropa adecuada para el verano Así está mucho mejor También necesitan ropa adecuada para lo que tengan que hacer hoy ¡Iremos a la guardería! Pero antes queremos saltar en charcos de lodo ¡Lodo! ¡Cielos! Peppa y George no tienen el calzado adecuado para saltar en charcos de lodo ¿No creen que sería mejor usar botas? Creo que deberíamos usar botas Espléndida idea ¡Maravilloso! ¿Están listos? Ya casi Solo quiero probarme algunas cosas más ¡Bonjour, niños! ¡Guau! ¡Qué lindos apuntos tienen, Peppa y George! Los eligieron ellos mismos Me lo puedo imaginar ¡Ah, y esas botas! Si quieres saltar en charcos de lodo, debe usar botas, señora Gacela Por supuesto A Peppa y a George les encanta saltar en el lodo Tengo suerte de haber traído mis botas hoy también A todos les encanta saltar en un lodo Peppa y su familia vuelan en un avión ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Me encanta volar en avión! Pero no todos disfrutan de volar en avión ¡Oh! 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 ¡Hola, señora Gacela! A George y a mí nos encanta volar ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A ti también? En verdad, es la primera vez que subo a un avión Estoy asustada ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya sé qué hacer! Señorita Liebre Puede hacer que el avión vuele muy, muy alto No veo por qué no ¡Oh! Es muy divertido cuando el avión vuela alto, señora Gacela ¡Miren! ¡Estamos cerca del espacio! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es muy alto! ¡Muy alto! ¡Oh! ¿Podemos volar más bajo, señorita Liebre? ¡Claro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Oh! 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 ¡Nos vemos una vuelta en el aire! ¡Oh! ¡Ah! Creo que eso tampoco funcionó, George Mire, señora Gacela ¡Esa nube tiene forma de pájaro! ¿La ve? Sí, la veo. Y esa parece una hermosa isla para relajarse. ¡Dinosaurio! ¡No me gusta! Cerraré mis ojos hasta que esto se acabe. ¡Santo cielo! Hola, ¿quieren un cuaderno de actividades? ¡Son divertidos! ¡Sí, por favor! ¿Le gustaría pintar con nosotros, señora Gacela? ¡Oh! Sí, supongo que eso me distraerá. Peppa, George y la señora Gacela continuaron pintando durante el resto del vuelo. ¡Mira esto! Las líneas, los detalles. ¡Increíble! ¡Está excelente! ¡Oh! ¡Bien! ¡Llegamos! ¿Ya? Me estaba divirtiendo. Y ya no tenía nada de miedo. ¡Se lo dije! ¡Volar es muy divertido! ¡Gracias por ayudarme, Peppa y George! ¡No puedo esperar a volar a casa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hoy, Peppa y su familia visitan el museo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira, George! ¡El dinosaurio tiene una hermana, una mamá y un papá! ¡Es una familia de dinosaurios! A Peppa le encanta el museo, pero ahora está cerrado. Gracias por venir. Nos vemos pronto. No me quiero ir. No tenemos que irnos, Peppa. Esta noche nos quedaremos a dormir en el museo. ¡Bien! ¿Qué haremos primero en nuestra pijamada? ¡Preparemos un banquete! ¡Yom, yom! ¡Todos a comer! Esta naranja está un poco dura. Toda la comida del banquete está hecha de plástico. ¿Qué haremos ahora, Peppa? ¿Peppa? Mamá Cerdito no sabe a dónde se fue Peppa. ¡Aquí estoy! ¡Soy un vikingo! Yo soy otro vikingo. ¡Vikino! Yo también soy un vikingo. Ah, quiero decir, un mamut de madera. Todos se divierten escapándose del mamut de madera. Tanto correr dejó a todos un poco cansados. Es hora de dormir. Busquemos un lindo lugar para dormir. ¡Bien! Buenas noches a todos. Se hizo de día y muchos visitantes llegaron al museo. ¡Mira a los vikingos, abuelo! ¡Qué gran mamut! Parece de verdad. Todos creen que Peppa y su familia son parte del museo. ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? ¡No es un vikingo! ¡Es Peppa! Cielos, parece que no solo pasamos la noche en el museo. ¡Nos quedamos dormidos! Hoy, todos juegan en el jardín de Peppa. Emily Elefanta se resbaló en un gran charco de lodo. ¡Ah, monstruo! ¡No! ¡Los monstruos no existen! ¡Un erizo! El erizo también se resbaló en el lodo. ¡No pasa nada! ¡Te ayudaremos a salir! El erizo se hizo una bola de espinas, pero Edmund sabe qué hacer. Debemos conseguir ayuda de un adulto, porque el erizo está perdido y tiene espinas. Debemos tener cuidado. ¡Mamá cerdito! ¡Papá cerdito! Mamá cerdita vino a ayudar a todos a salir del lodo. Papá cerdito está ayudando al erizo. Sus guantes gruesos lo protegen de las púas de su espalda. Podemos poner al erizo aquí. Tiene una sábana, así que estará cómodo y calentito. ¡Sábana! Perfecto. Tengan cuidado. Los erizos son un poco enojosos. ¡Bien! Te llamaré... ¡Espinoso! ¡Espinoso! La doctora Hámster vino a ver que Espinoso esté bien y sano. ¡Qué bueno que me llamaron! ¡Bien! Espinoso se convirtió en una bola otra vez. ¿Por qué hace eso, doctora Hámster? Los erizos se hacen una bola si tienen miedo. Y así se protegen. Oh, ¿entonces tiene miedo? Hay mucho ruido. Eso es todo. Si hablamos bajito, quizás una manzana ayudará a Espinoso a relajarse. Peppa y Emily Elefanta trajeron muchísimas manzanas. ¡Bien! ¡Listo! Un poco de comida y descanso. Y podrán soltar a Espinoso en el jardín cuando baje el sol. ¿Por qué no ahora? Los erizos son animales nocturnos. Les gusta explorar por la noche y dormir durante el día. Soy un sabelotodo. Oh, lo siento, Espinoso. El sol está cayendo. Así que Espinoso podrá volver a casa. ¿Dónde viven los erizos, doctora Hámster? En arbustos, claro. Adiós, Espinoso. Vuelve a visitarnos pronto. Todos disfrutaron de pasar tiempo. ¡Neo! Hoy, Peppa y su familia fueron de compras al supermercado. Adiós, supermercado. ¡Supermercado! Peppa y su familia fueron de compras al supermercado. ¿Es un robot? No, Peppa. Es una máquina expendedora. Pones dinero para comprar lo que está adentro. ¿Podemos comprar algo del robot, por favor? Está bien. Podemos elegir una cosa. Algo especial. ¡Sí! Peppa está emocionada por comprar algo de la máquina expendedora. Toma, Peppa. Adiós, moneda. Ahora, presiona el botón que coincide con lo que deseas. Me gustaría tomar un jugo de naranja. ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Delicioso! ¡Dinosaurio! George quiere una galleta con forma de dinosaurio. Aquí tienes, George. Ahora, presiona el botón con el dinosaurio. ¡Dinosaurio! Creo que yo sacaré esa bebida. ¡Oh, cielos! ¡Se atascó! La bebida de papá Certito se atascó con un sándwich. ¡El sándwich está en el medio! ¡Sándwich travieso! ¡Tendremos que comprar el sándwich y la bebida caerá también! ¡Oh! ¡Otra vez se atascó! ¡Piña traviesa! ¡Oh! ¡La compraré también! ¡Se atasca una y otra vez! ¡La bebida por fin llegó al final de la máquina! ¡Bien! ¡Por fin tengo mi bebida! ¡Oh, no! ¡Mi bebida se llenó de burbujas! ¡Pobre papi! ¿Por qué no escoges algo más de la máquina expendedora? ¡Buena idea! ¡Oh, la máquina expendedora está vacía! ¡Porque compramos todo lo que había! Peppa y Suzy Oveja decidieron ponerse la ropa al revés. ¡Adiós, Suzy! ¡Adiós, Peppa! Peppa, Suzy, ¿por qué se pusieron la ropa al revés? ¿Y por qué están caminando al revés? Porque hoy es el día del revés. Decimos y hacemos todo al revés. ¡No, no lo hacemos! Bueno, diviértanse. ¡No creo! Peppa y Suzy Oveja se persiguen en el parque, al revés. ¡Te toca a ti! ¡Intenta atraparme! Es muy difícil jugar al revés. ¿Dónde estás, Suzy? ¡Aquí estoy! ¡Lo sé! ¡Juguemos al revés en el parque! Señor Toribio está confundido de ver a Peppa y Suzy Oveja ir al revés. ¡Buenos días! ¿Por qué van al revés? Es el día del revés. Tenemos que hacer todo al revés. ¿Ya es el día del revés? Entonces comenzaré a ir al revés. ¡Oh! ¡Wow! ¡Lo siento! Peppa y Suzy Oveja pasan su día del revés en el parque. ¡A macarse del revés es igual que hacerlo de frente! No todos los juegos son divertidos al revés. ¡Así vamos al revés! ¡No! ¡Así es al revés! ¡Juguemos a lanzar el frisbee al revés! ¡Toma! ¿Quieren un helado? ¡Sí! ¡Uy! ¡Queremos decir no! ¡No! Veo que tienen un gran día del revés. Comeré mi helado al revés. Para abajo no es lo mismo que al revés. Es muy confuso. Me parece que el día del revés ya terminó. Peppa y Suzy Oveja disfrutaron su día del revés. Pero están contentas de que ya no todo está del revés. ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Peppa está divirtiéndose en la nieve con sus amigos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué frío! Pero parece que cada juego los llena de nieve fría. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, papi! Peppa, estás cubierta de nieve. Creo que es hora de entrar al calor de la casa. ¡Oh, oh, oh! ¡Te convertirás en un monstruo de nieve! ¡Ja, ja, ja, ja! Los monstruos de nieve no existen, papi. ¿Podemos quedarnos cinco minutos más? ¡Sí! ¡Oh, muy bien! ¡Cinco minutos! ¡Bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, cielos! Peppa y sus amigos se divierten mucho en la nieve. Y no se preocupan por convertirse en monstruos de nieve. ¡Juguemos una batalla de nieve! ¡Sí! ¡No podrás alcanzarme, Peppa! ¿Qué fue ese ruido? Sonó como un... ¿Alguien ha visto mis anteojos? ¡Un monstruo de nieve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rápido! ¡A esconderse! ¡Oh, cielos! ¡Aquí hay un escondite! ¡Piu! ¡El monstruo de nieve no podrá encontrarnos! ¡Ah! ¡El monstruo de nieve nos encontró! ¡Peppa, soy yo! ¡Oh! Creo que no es un monstruo de nieve. ¡Es papá cerdito! ¡Te dije que no existían los monstruos de nieve! ¡Vamos, papi! ¡Te daremos calor para derretir la nieve! ¡Sí! ¡Y busquen mis anteojos en el camino! ¡Eh, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Los anteojos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias, Susy! Papá cerdito está feliz de estar de nuevo en su cálido hogar. Ya no es un monstruo de nieve. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Los de nieve aman el chocolate! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lejos, Peppa! Hoy, Peppa y sus amigos aprenderán sobre fútbol americano. ¡Ven aquí! ¡Este huevo rebota mucho! ¡Oh, oh, oh! ¡Esto no es un huevo! ¡Es una pelota! ¡No! ¡Las pelotas son redondas! ¡Y no se lanzan! ¡Se patean! ¡Esta es una pelota especial de Estados Unidos! ¡Estas pelotas tienen forma de huevo! ¡Oh! ¡Y se lanzan con la mano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Juego del huevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Juego del huevo! ¡Juego del huevo! ¡Juego del huevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Peppa y sus amigos tienen el uniforme de fútbol americano. ¡Todos lucen muy bien! ¡Sobre todo tú, Pedro! ¡Todos los equipos necesitan una mascota! ¡Ki-kiri-ki! ¡Ya están listos para jugar fútbol americano! ¡Digo, juego del huevo! ¡Juego del huevo! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Para marcar un punto en el juego del huevo, tienen que poder atrapar la pelota. ¡Oh! ¡La atrapé! ¡Oh! ¡Oh! También pueden marcar puntos si patean la pelota dentro de estos postes. Oh. Peppa, ¿quieres patear la pelota a los postes? Patear como el fútbol común. Soy buena en eso. Oh. No sé si el juego del huevo es tan divertido como el fútbol común. Susi, ¿quieres intentarlo? Sí. 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 Lo logré. ¿La mejor parte del fútbol americano? Digo, juego del huevo, es que después de marcar un punto, hay que bailar. A Peppa y sus amigos les encantó el juego del huevo. A todos les gusta. Juego del huevo, juego del huevo. ¡A Felices Pascuas, niños! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Felices Pascuas, Señora Castela! Peppa y sus amigos harán muchas actividades de Pascuas. Hoy tenemos una visita muy especial para ustedes. ¡Señora Castela! ¡Hola, niños! El Conejo de Pascuas me envió para que juegue con ustedes. ¡Bien! Antes, tenemos que convertirlos en conejitos de Pascuas. ¡Oh! Veo que tú ya eres una conejita de Pascuas. ¿Ahora quieren decorar huevos de Pascuas? ¡Sí! Peppa y sus amigos están pintando huevos de madera. Recuerden, niños, pueden decorar los huevos de Pascuas como ustedes quieran. ¡Hola, señor huevo! ¡Ay, cielos! Parece que a Dan y Perro le dieron un huevo de verdad por error. ¿Dani? ¿Qué pasó con tu huevo? Creo que lo pinté con mucha fuerza. ¡Qué bueno que traje uno de más! ¡Muy bien, conejitos! ¡Síganme! Peppa y sus amigos salieron al parque para hacer un juego especial de Pascuas. ¡Ahora jugaremos al bowling de conejos! ¡Deslicen los huevos por el suelo e intenten derribar los bolos que puedan! ¡Oh! ¡Buen intento, señor huevo! ¡Oh! 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 ¡Parece que todos ganaron! ¡Bien! ¡Bien hecho, chicos! Todos ustedes ganaron por Pascuas una medalla. ¡Bien! Y lo mejor de todo es que las medallas son de chocolate. ¿Hay algún premio para quien come más chocolate? A Peppa y sus amigos les encanta festejar Pascuas. ¡Rebota! 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 Emilia Elefanta está rebotando en su saltarín. ¿Por qué saltas en el arenero, Emily? Es mi resolución de año nuevo. ¿Qué es eso? Es un desafío que tienes que mantener por todo el año. El mío es saltar. ¡Rebota! ¡Rebota! Yo también quiero una resolución de año nuevo. Peppa y sus amigos establecerán sus propias resoluciones de año nuevo. ¡Yo marcaré un millón de goles! ¡Uno! ¡Dos! ¡Yo hablaré en... ¡Jeringoso! ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Yo seré un tigre! ¡Guau! 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 Creo que mi resolu... ...resolutiva... ...será saltar en charcos de barro. Primero tengo que encontrar uno. ¡Seis, uno, nueve, cuatro! Danny Perro se confunde los números y está cansado. ¡Rebota, rebota, rebota, rebota! Los rugidos de Candy Gato asustaron a Emily Elefanta y ella ha perdido su salterín. ¿Dónde están, charcos de barro? Peppa no encuentra ningún charco de barro. ¿Ves algún charco de barro, Susy? ¡No, no veo! ¡Quiero decir, charco parco de barro parro! Todos creen que sus resoluciones son difíciles. ¿Qué están haciendo? ¡Nuestras reservaciones de Año Nuevo! ¡20 y 12! Yo tengo que saltar en charcos de barro, pero no encuentro ninguno. Las resoluciones de Año Nuevo no se tratan de hacer desafíos. ¿No? No, se trata de pensar en cosas buenas que harás el año siguiente, como ayudar a lavar los platos. O ordenar tu habitación. Eso parece más fácil que marcar un millón de goles. Habla por ti. ¿Siento uno? ¿Siento dos? Se siente muy blando. Peppa y sus amigos tienen muchos juegos para hoy. Parece gelatina. ¡Correcto! ¡Ajá! ¡Parece una banana! ¡Banana! ¡Es correcto! ¡También sabe a banana! ¡Es tu turno, Pedro. Pero no quiero tocar algo esponjoso. No pasa nada. Lo nuestro estaba delicioso. ¡Oh, es frío y de metal! ¿Es una llave? ¡Sí! ¡Muy bien, Pedro! ¡Sí! Es una de las llaves de la caja misteriosa. Deben encontrar dos o más para desbloquear el premio. ¡Oh! ¿Cómo las encontraremos, señora Gacela? Con los otros juegos, ¡claro! Estas son piñatas. Encontrarán sorpresas geniales adentro. ¿Y cómo lo haremos? Deben romperlas con estos bates blandos. ¡Bien! ¡Está llena de nieve! ¡Está llena de nieve! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Lo hice! ¡La segunda llave! Solo les queda una. ¡Me encanta este juego! ¡A mí también! ¡A mí tan... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Pensé que había ganado! ¡Esta canción es muy larga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es? ¡Oh! ¡La música se detuvo! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! Ahora Peppa y sus amigos tienen las tres llaves. ¡Es hora de abrir el cofre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Calletas de Navidad! ¡Ah! ¡Yum! ¡Lo hiciste, Peppa! ¡Lo hicieron todos juntos, Pedro! ¡Bien! Peppa y sus amigos van a jugar a sube y baja. ¡Pare! ¿Hay algún problema, señor Toribio? ¡Estoy reparando el sube y baja, papá cerdito! ¡Listo! ¡Ahora es seguro y pueden jugar! ¡Bien! ¡Bien! A Peppa le encanta el sube y baja. ¿Quieres subirte conmigo, señor Toribio? ¡Es genial! ¿Yo? ¿Por qué no? Ya está reparado y listo. ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¿Cómo bajarás de allí ahora? ¡Tú debes subir para que Peppa pueda bajar! ¡Oh! ¿Así? ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! El señor Toribio quedó frenado abajo en el sube y baja. El señor Toribio es un adulto y Peppa es pequeña, por lo que el sube y baja no se moverá. El lado de Peppa debe ser más pesado. ¡Increíble! ¿Cómo lo sabes? Soy un sabelotodo. ¡Bien de acuerdo! La mochila de Peppa lo hará más pesado. ¡Arriba! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Casi llegó a tocar las nubes! El señor Toribio sigue frenado abajo del sube y baja. Supongo que aquí abajo también es divertido. El césped se ve muy bien. ¡Ja, ja, ja! Otro adulto debe jugar con el señor Toribio. ¡Miau! Hmm. Me pregunto dónde podremos encontrar a otro adulto. Tú eres un adulto, papi. Oh, sí. Es verdad. Yo jugaré contigo, señor Toribio. ¡Sí! ¡Papá cerdito y el señor Toribio son adultos! El sube y baja está balanceado. Y va hacia arriba y hacia abajo. ¡Paren! ¿No se está divirtiendo, señor Toribio? Estoy pasándola increíble. Solamente quería disfrutar de la vista. Muy bien. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Hasta el cielo! ¡Hola, sol! ¡Hola, césped! ¿Qué tal nubes? ¡Hola, Peppa! Peppa y George irán de picnic con abuela y abuelo cerdito. ¡Ya casi! Es la primera vez que Peppa está a cargo de preparar el picnic. ¿Estás bien, Peppa? Quiero llevar todos mis juguetes al picnic, pero no caben aquí. Hmm. ¿Necesitas llevarlos a todos? Ah, tienes razón. Puedo llevar solamente a Teddy. ¡Dinosaurio! ¡Y al dinosaurio! ¡Maravilloso! No tendríamos lugar para la comida si llevamos todos los juguetes. ¿Qué tipo de comida te gustaría llevar al picnic, Peppa? ¡Oh! ¡Preparemos espagueti! ¡Me encanta el espagueti! Los espaguetis no son ideales para el picnic. ¿Qué tal unos sándwiches? ¡También me encantan! ¿Cuál es tu sándwich favorito? ¡Dulces! Peppa, George y abuela Cerdito preparan sándwiches dulces. ¿Hace falta algo más para el picnic, Peppa? Necesitamos una lona cómoda para el picnic. ¿Puedes buscarla, abuelo? Sí, claro, Peppa. ¡Oh, no! Preparar sándwiches dulces es complicado. Y limpiar el desorden es aún peor. ¡No se preocupen! Es imposible preparar sándwiches dulces sin endulzarse un poco. ¡Ja, ja, 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 Necesitamos vasos para el jugo de naranja. Muy bien, Peppa. Estamos listos para irnos. El picnic será muy divertido. Oh, no. Está lloviendo. Los picnics no son divertidos bajo la lluvia. Oh, cielos. Temo que nuestro picnic tendrá que esperar, Peppa. Pero, ¿por qué no hacemos el picnic dentro? ¡Sí! Peppa preparó el picnic dentro. Ahora podemos hacer picnic aunque llueva. Y mis juguetes pueden venir también. ¡Picnic! A todos les encanta el picnic que Peppa preparó con mucho amor. Tiene prepararse para la guardería, Peppa. Oh, hola, Santa. ¿Ya volviste? Hoy es el primer día de guardería de Peppa después de Navidad. No, mami. Soy yo. Peppa no está lista para que termine la Navidad. Ay, Peppa. Qué lindo disfraz. Pero creo que no puedes llevarlo a la guardería. Pero me gusta disfrazarme de santa. No quiero que la Navidad se termine. Es muy divertida. Lo sé. Pero la guardería también lo es. Apresúrate y ve a preparar tu mochila. Buenos días, Peppa. Tu mochila se ve muy repleta de cosas. Y muy pesada también. Oh, fiu. ¿Qué llevas ahí dentro? Un poco de decoración para que la guardería brille. Ya veo. Un juguete que me regaló Santa. Cielos. Algunos dulces. Deliciosos. Ah, y repollitos de bruselas. Creo que deberías llevar cosas que sean más divertidas para la guardería. ¿Cómo que? Tal vez unos crayones para pintar, una rica fruta y un libro para leer. Ah, Santa me regaló ese libro. Es una buena idea. Hora de irse, Peppa. Ah, ¿podemos ir en trineo a la escuela? Me encanta ir rápido. ¡Wii! No lo sé, Peppa. No hay nieve. El muñeco de nieve casi ni se ve. Hoy tendremos que ir en el auto, Peppa. Oh, está bien. Es triste que termine la Navidad, pero te prometo que la guardería será igual de divertida. Todos en la guardería están felices de ver a Peppa esta mañana. Bienvenida, Peppa. ¿Te divertiste en Navidad? Yo. Hola, Peppa. ¿Quieres jugar a disfrazarte? Sí. Me encantan los disfraces. ¡Oh, podemos leer un libro! Yo también tengo un libro de Santa. Hagamos una carrera en patinetas. ¡Ay, sí! La guardería es igual de divertida que la Navidad. A Peppa le encanta la Navidad, pero también... ¡Pentos de Peppa la cerdita! Hoy es día de reciclaje y el señor Toribio madrugó para recolectar los residuos de todos. Mamá cerdita y papá cerdito olvidaron sacar la basura anoche. No se olvide de esto, señor Toribio. ¡Oh, justo a tiempo! ¡Ah, ya separaron los residuos en las bolsas! ¡Perfecto! ¿Por qué las bolsas tienen distintos colores, señor Toribio? Bueno, la bolsa roja con el símbolo de papel es para papeles y cartones. La bolsa azul con latas es para metales. Y la bolsa verde con una botella de vidrio... Peppa y su familia son muy buenos reciclando. ¡Es para vidrio! ¡Exacto! Ahora, si están divididas, podemos limpiarlas y convertirlas en algo nuevo. ¡De eso se trata el reciclaje! Peppa y su familia son muy buenos reciclando. ¡Guau! Iré al centro de reciclaje en este momento. ¿Quieren acompañarme? ¡Sí, claro! ¡Debemos cambiarnos primero, Peppa! Ahora que Peppa y su familia ya están listos, el señor Toribio les da uniformes especiales. ¡Ya son un perfecto equipo de reciclaje! ¡Vamos! El señor Toribio llevó a todos al centro de reciclaje para ver que los residuos se dividan correctamente. ¡Yo llevaré las bolsas y ustedes me ayudarán a colocarlas en el cesto correcto! ¿Sí? ¡La primera es esta! ¡Tiene una bolsa verde! ¡Así que va en el cesto verde! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Esta va en el cesto azul para metales! ¡Así es! ¡Uy! ¡Papel! ¡Brillante! ¡Todos se divierten mientras separan los residuos! ¡Lotas! ¡Pollas de vidrio! ¡Periódicos! El señor Toribio está muy cansado después de separar todo. ¡Uy! ¡Listo! ¡Buen trabajo, equipo! ¡Queda solo una cosa más! ¡Uuuh! ¿En serio? ¿Dónde? No hay más bolsas de reciclaje para separar. Esta es vidrio. Esta es vidrio, por lo que va en el cesto de la botella. ¡Alto! Eso no es para reciclar, Peppa. Esa es mi recompensa tras un largo día de trabajo. ¡Qué refrescante! Peppa y George preparan una cena especial para mamá y papá Cerdito. Abuelo Cerdito está ayudándolos. ¡Santos cielos! Estamos preparando unas pizzas especiales de San Valentín, abuela. ¿Por qué el día de San Valentín? Todos tratamos de demostrar nuestro amor por los otros. ¡Ya sé! Podemos hacer pizzas en forma de corazón. Ahora lanzamos y giramos la masa al aire, tal como lo hacen en Roma. Eso es en Italia, ¿saben? ¡Tal como en Roma! Nosotros podemos añadirles algunos vegetales del jardín. Mamá y papá Cerdito no saben qué ocurre allí. Peppa y George están recolectando vegetales. Las pizzas tendrán muchos condimentos. ¡Llevemos los vegetales a la casa! Peppa y George añaden vegetales a las pizzas. Ya sé cómo hacer que las pizzas sean más especiales. Podemos añadir los platos favoritos de mamá y papá. ¡Buena idea, Peppa! ¿Cuáles son sus platos favoritos? Spaghetti y chocolate. ¡Hagamos que las pizzas se parezcan a mamá y papá! Peppa y George dibujan caras con los condimentos. ¡Ahora sí son muy especiales! ¡Ay, Jorge! ¡Aquí tienen sus pizzas especiales del día de San Valentín! ¡Pastel de chocolate! ¡Mi favorito! ¡Dinosaurio! ¡Un dinosaurio de espagueti! ¡Gracias, Peppa y George! ¡Ja, ja, ja! Se ven muy lindas para comerlas. Mamá y papá Cerdito piensan que sus pizzas de San Valentín son muy especiales. ¡Oh, otra vez, manzana! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por el poder de los vegetales, ya estoy aquí! ¡Aguarde! ¡Oh! ¡Ahora ya estoy aquí! ¡Guau! 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 ¡Soy yo, el mejor superhéroe de todos los tiempos! ¡Y he venido aquí a enseñarles a todos ustedes a ser superhéroes también! ¡Guau! Peppa y los demás llevan disfraces de superhéroes. Su primera lección de la Escuela de Superhéroes será usar sus superpoderes para hacer algo bueno por el planeta. Suzy es buena con la lombriz al ayudarla a hacer un agujero. Freddy es bueno con la planta al regarla. Y Peppa es buena con todo el planeta al asegurarse de reciclar la basura y no dejarla en el suelo. Todos lo hicieron muy bien en su primera lección. La siguiente lección de la Escuela de Superhéroes es terminar este circuito de obstáculos y salvar a la señora Gacela de los supervillanos. ¡En sus marcas, listos, fuera! Pero todos están muy cansados para correr. Todos estamos agotados. ¿Por qué no podemos correr rápido y ser superfuertes? ¿No somos superhéroes? Ya lo sé. ¿Alguno comió alguna fruta o vegetales hoy? Hoy no quise comer las zanahorias que traje. Y yo dejé mi manzana en la lonchera. ¡Ajá! Las frutas y los vegetales nos ayudan a estar sanos y nos dan superenergía. ¡Los superhéroes deben tener mucha energía para correr y saltar! La señora Gacela puso una mesa llena de platos con frutas y vegetales deliciosos para comer. Peppa y sus amigos comieron sus frutas y vegetales. Ahora tienen mucha superenergía y están listos para intentarlo de nuevo. ¡Vinimos a salvarla! ¡Mis héroes! ¡Mis superhéroes! ¡Felicitaciones! Todo lo han hecho super hoy. Y todo superhéroe recibe un super regalo. ¿Qué les gustaría? ¿Hay más zanahorias? Por el comer de las frutas y los vegetales, Peppa y sus amigos salvaron el día. Peppa y Emilia Elefanta están divirtiéndose en la playa. ¡Les encanta el agua! ¡Mire, Emilia! ¡Soy un pez! ¡Plop, plop, plop, plop! ¡Tengo una idea! ¡Hay muchos peces, Peppa! ¿Cómo hiciste eso, Emilia? ¿Con tu vista la respiración? ¡No! Uso mi trompa para respirar porque es muy larga. ¡Ah! ¿Qué pasa, Peppa? ¡Quisiera tener una trompa como Emilia! Así podría respirar bajo el agua y ver peces. ¡Ya sé! ¡Ven conmigo, Peppa! ¡Tarán! Este tubo va en tu boca para poder respirar bajo el agua. ¿Como la trompa de Emilia? ¡Como la trompa de Emilia! ¿Por qué tu voz suena así, Peppa? ¡Es por el snorkel! ¡Con esto puedo respirar bajo el agua como tú! ¡Mira! ¡Espera, Peppa! ¡Oh, Peppa! ¡Debes tener cuidado! ¡El snorkel no funcionó! ¡Y el agua sabe horrible! ¡Porque el agua es salada, Peppa! ¡Debes cerrar bien tus labios alrededor del snorkel! ¡Así podrás respirar por la boca sin que el agua entre! ¡Debes tomar largas respiraciones! ¡Así! Peppa practica tomar largas respiraciones. ¿Quieres intentar otra vez? Bueno. ¡Lo logré! ¡Vi muchos peces de colores! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Gracias por ayudar, Emilia! Y para sacarse el gusto del agua salada, George y yo les trajimos unos... ¡Helados! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Bueno, bueno... Hoy, Peppa encontró un video de cuando ella era un bebé. ¡Ja, ja, ja! ¡Era una bebé muy ruidosa! ¿Cierto, papi? ¡Ja, ja, ja! Sí, pero les pasa a todos los bebés. ¡Oh! ¡Dialos! Yo debía estar embarazada de George. ¡Emba-zada! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Que tu hermano todavía estaba en mi barriga! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces, Peppa? ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Ahora yo también tengo barriga! ¡Oh! 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 Son bebés en la barriga. Mmm. Yo tenía muchos antojos. Y tenía ganas de comer cosas especiales. Mmm. ¡Yum! ¡Yum! Peppa ahora tiene un antojo. ¡Ja, ja, ja! Ahora quiero comer... ¡Oh! ¡Spagueti! ¡Ja, ja, ja! Para Peppa, los antojos son deliciosos. ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Qué más te pasa cuando tienes un bebé en la barriga, mami? Bueno, me sentía muy cansada, así que las personas me ofrecían su asiento para que me sentara si necesitaba. Mmm. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Otras veces me dolían los pies y Papá Cerdito me hacía unos masajes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A Peppa le gustó esa idea! ¡Papi! ¡Me duelen los pies! ¡Necesito un masaje, por favor! ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Perder tiempo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Los masajes de Papá Cerdito parecen cosquillas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! Algo importante también pasó cuando mamá estaba embarazada. ¡Oh! ¿Qué? Al final, el bebé nació. Los tíos cerditos llegaron con bebé Alexander de visita. ¡Hola, bebé Alexander! Estaba fingiendo tener un bebé en mi barriga, pero ahora puedo fingir que tú eres el bebé. ¡Ah! 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 Los bebés reales son bastante ruidosos, así que mejor me quedo con el almohadón. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Pfff! ¡Los fuegos artificiales ya van a comenzar! Hoy es noche de hoguera y Peppa está entusiasmada. ¡Con cuidado! A ella le encantan mirar hogueras. ¡Guau! ¡Hola, Peppa! ¡Llegas justo a tiempo! ¡Los fuegos artificiales comienzan en 5, 4, 3, 2, 1! ¡Están demasiado altos! Peppa piensa que los fuegos artificiales suenan muy fuerte. ¡Su sonido es muy fuerte, abuelo! ¡Vaya cielo! ¿Por qué no nos alejamos un poco? ¡Se oirán más bajos si estamos más lejos! ¡Iremos hacia atrás, donde los fuegos no se oigan tan fuertes! ¡Buena idea! ¡Iremos con ustedes! ¡Permiso, por favor! ¡Permiso, por favor! ¡Perdón! ¡Permiso! ¿Así está mejor, Peppa? Ah... ¡Sí! ¡Gracias, Dani! ¡Bien! ¡Ahora podremos disfrutar de las bellas formas de los fuegos! ¡Hay muchos colores! ¡Rojo y azul! ¡Y verde! ¡Oh! ¡Y amarillo! Peppa se está divirtiendo mucho con el espectáculo. ¡Sí! ¡Llegó el momento del gran fuego artificial! ¡Sujeten bien su sombrero! ¿Gran? ¿Eso significa más fuerte? ¡Santos cielos! ¿Qué haremos? ¡No podemos ir más atrás! ¡Debemos volver a casa! ¡Pero quiero ver los fuegos artificiales! ¡Sólo que no quiero oírlos! ¡Uf! ¡Te entiendo! ¡Ah! 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 Entonces, el garaje de mi abuelo también es muy ruidoso! ¡Y uso estos! ¿Auriculares? ¡Sí! ¡Cubren las orejas y hacen que el sonido se oiga menos! ¿Quieres probar? ¡Guau! ¡Mucho mejor! ¡Gracias, Dani! ¡No hace falta gritar, Peppa! ¡No nos dejas oír los fuegos artificiales! ¡Oficiales!